Muy buenos días o muy buenas noches, en esta ocasión vamos a ver una app bien sencilla pero útil para los usuarios que necesitan invertir el tema de su calculadora cada vez que la usan y de acuerdo a si es de día o si es de noche. Como en muchos casos hemos visto, instalar una app consiste en descargar los archivos y arrastrar la carpeta de la app, en este caso itema.hpabdir, hacia el panel de calculadoras. La app tiene un código sencillo y requiere solo ingresar a ella cada vez que necesitemos el cambio, de esa manera nos da esa facilidad y evita la molestia de ingresar a configuración de inicio, segunda página, desplegar temas y seleccionar. Sabemos que la calculadora puede bajar su brillo con on menos y subirlo con on más, pero de noche puede ser recomendable para muchos cambiar al tema oscuro, ya que la iluminación de este tipo de dispositivos suele afectar a largo plazo la visión, mucho más si el ambiente donde estamos posee poca iluminación. Como en mi caso, que tengo la vista sensible por las noches, no me cae mal tener esta app utilitaria. Como su uso es general y frecuente, es recomendable ubicarlo al inicio o en una de las esquinas de la pantalla inicial de la biblioteca de aplicaciones, de esa manera cambiamos nuestro tema sin molestia cada día, cada noche, al amanecer y al anochecer. Recuerda que en el canal se van publicando novedades, sugerencias y guías sobre la calculadora HP Prime. Si deseas ser informado cuando se publique material nuevo, te invito a suscribirte. Eso es todo por ahora.